Muy buenas a todos, bienvenidos al último capítulo de Town Y es que empezamos con un ataque Cañero, a lo gordo Damos la alarma, que todos vuelvan El último capítulo llega, pero no cesan los ataques Mira, mira, este va de pro, está dicho Le voy a pillar al top por el puente y van a flipar Me atacan osos, me atacan lobos Me ataca de todo, pero aún así sobrevivimos Estamos guay, bueno, ahora un poquito baja la población de moral Porque viene a ser que estamos haciendo casas y no las terminan nunca en la vida Porque nos hemos quedado sin piedra, pero no pasa nada ¿Por qué? Porque nos ataca Vamos a cerrar las puertas Chapa ahí la puerta Hay que entrar, hay que entrar Se ha colado, se ha colado, chavales, lincharle, lincharle Ulo, 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 ulo Qué paliza aquí Bueno, 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 bueno Esto es otra cosa ya, eh, con tanta torreta Mira, están disparando arriba, abajo, aquí Esto ya no es lo de antes, eh Aguantará la torreta, no aguantará ¡Wow! ¡Un lanzazo más! ¡Sí! ¡Wow! ¡Aguanta la torreta! Bueno, 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 increíble Las defensas que tenemos ya A la jornada de puertas de verdad, chavales Os voy a dar vuestro Bueno, bueno, la paliza que le han dado al que ha entrado aquí, ¿sabes? O sea, increíble Ay, perdonad Aquí, a vuestras cosas Venga, ahora, volvéis Todos se han curro Ya está, ya está Y así son los ataques de hoy en día Bueno, tenemos una fortaleza inmensa, increíble Bueno Novedades He plantado aquí un círculo de piedra ¿Por qué? Porque sí Porque ya está, mira, ¿ves? Viene todo agobiado el chaval Viene todo agobiado ¡Ay, Dios mío! Que vengo todo agobiado Y me gusta rezarle una piedra No te contesta ¡Da igual! Me gusta rezarle una piedra Me da ¡Eso! Pues ya está La reza la piedra y todo es contento Bueno, ya empezamos a hacer casas Ya tenemos población Ya se les ha bajado el bajón a todos Ya está Es así, es así Y en cuanto me terminen Estas de aquí Que les he dado prioridad por las piedras Que es que me he quedado sin piedras No me he coscado Y me he quedado sin piedras No pasa nada Hemos mandado a buscar ahí piedras Y carne Y les he mandado a atacar a... A Mordor Y ahí vamos Los trineos a tope Esto nos unó parar Bueno Tenemos 35 puntos Vamos a topes Y vamos a pasar ya a la edad del hierro ¿Por qué? Porque puedo ¡Pam! Edad del hierro Así Listo Bueno, vamos a ver Edad del hierro ¿Qué nos proporciona la edad del hierro? Tecnología A ver Ahí está adquirido lana Tecnología desutilizable Tecnología desbloqueada Desbloquea la función de hierro En hornos de fundición directa La estructura de hierro Y la creación de armas y herramientas de hierro Desbloquea la edad de hierro Ya está Desbloqueada Listo Tecnologías Pues tecnologías a tope Bueno Y ahora vamos a poder hacer Cuando tengamos los puntos Que necesitamos 20, chaval 20 para fabricación de acero Ojo Mira Ya tenemos 12 Tenemos 12 Tenemos 12 ¿Quién nos da 12? ¡TENEMOS 12! Pues vamos a aprender algo más ¿No? Bueno, espera Por partes Por partes Por partes ¡Que me acelero! ¡Que me acelero! Vamos por partes Construcciones Nada Emocionamiento Nada Producción Producción No tenemos nada nuevo ¿No? Nos queda el molino de agua Y el horno Con el horno Hacemos pan Y con el... Sí, bueno Que también hacemos pan Con la fogata Pero bueno Y con el molino de agua Y energía hidráulica Eso me llama, eh Eso me llama Con la metalurgia Ahora ya sí Ya hemos desbloqueado El orfebre ya lo teníamos Correcto Que estaba ahí metidito Vamos a ver Orfebre no Orfebre no Ven aquí Metalurgia, metalurgia Aquí me da metalurgia Yo te doy metalurgia Vamos Y tenemos el horno Y el herrero Ok, ok Lo que no tenemos ya espacio Es para construirlo ¿Sabes? Espacio ya lo tenemos Para construirlo Pero no pasa nada Buscaremos un hueco No sé dónde Pero buscaremos un hueco ¿Vale? A ver Esto A ver cuánto ocupa esto Bueno, el horno ocupa poquito Lo ponemos aquí al lado del otro ¿No? ¡Pam! El horno ahí Que ocupa poquito Vale, y luego teníamos 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 el herrero El herrero Mirando así para el poblado No me cabe aquí No me cabe allá Mira, el herrero Lo ponemos aquí un poco a capón Eso es Eso es Eso es A capón A capón Vale, piedras, palos No sé qué tal Lo van a hacer en un pit pass Y ahí tenemos El horno De reducción Directa Que quieras que no Ahí lo tenemos Más cosillas Más cosillas Que podemos hacer Quietos por aquí Vale Vale, vamos a ver más Defensa En la defensa tenemos Lo de siempre Podemos subir ya No podemos subir las torres No podemos mejorar las puertas Abrir, cerrar Fortificar Nada más de momento O sea que subir O sea que subir solo La edad de hierro Nos permite El herrero Y el horno De reducción Y luego Las minas de hierro Minas de hierro Te voy a poner yo Que había por aquí Un montón Minas de hierro Minas de hierro Minas de hierro Ahí Minas de hierro Minas de hierro Más minas de hierro Febre no Foso vegetal no Minas de hierro Minas de hierro Ahí A saco Vamos Paco Ok Vale Tenemos pocas herramientas Para cosechar Muere por vejez Pocas herramientas Para cosechar Pues vamos a ver Pues vamos a darle Una tiradita de herramientas Para cosechar ¿No? Ay Ay Da que haya herramientas Para cosechar Dale pero y da Las de Uff Que se ponen ahí Como locos Dale La prioridad Las herramientas De cosechar ¿Qué pasa? Que necesitáis Más productividad Te damos Más productividad No pasa nada ¿Qué quieres? Más orfebres Yo te doy Más orfebres Otro febre aquí al lado Otro febre aquí al lado Pues claro que sí A tope Bueno ya tenemos Hecho el horno Vamos a ver El horno El horno Que nos da Para hacer hierro Y el horno Que nos da Para hacer acero Perfecto Que vaya haciendo De las dos cosillas Luego también Nos han construido ya Lo que viene a ser El herrero Que el herrero Pues le vamos a dar A tope Pocas herramientas Pocas herramientas No pasa nada Hay pocas herramientas Pues construyamos Más herramientas Vamos a ver Aquí tenemos Para guadañas Y tal Y para cual Vale ya está Pues ya está ¿Qué quieres? A tope A tope Darla a tope Y ya está No hay problema Bueno seguimos Con las cosas De hecho Vamos a ver Porque estas casas Están ya todas a tope ¿No? Eso es Casas a tope Casas a tope Tenemos 77 de 90 La población ya puede subir Para arriba Como un Sputnik Lo que nos está bajando Es el trigo bastante Pero bueno Estamos en invierno Luego ya cosecharemos Cuando lo necesitemos Bien Más cosillas Tenemos 15 puntos Así que vamos a pasar A la energía hidráulica ¿Por qué? Porque me mola La energía hidráulica Quiero energía hidráulica ¿Qué nos da la energía hidráulica? Desbloquea las construcciones De molinos de agua Que pueden acelerar Considerablemente Tu producción de harina Ole, 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 ole Vamos a ver Construcciones de molinos Metalurgia no Defensivo no Transporte no Espiritual tampoco Producción No sé por qué da tanta vuelta Vale Molinos de agua Esto imagino que tiene que ir Aquí al lado ¿No? Vale Un molino de agua Ahí De hecho vamos a hacer dos ¿Por qué? Porque vamos a tope Bolino de agua ¡Pam! Una aquí Y otra aquí Necesitamos piedras Pero bueno Como las piedras ya vamos trayendo Sin problema Vamos a tope El mercader ha llegado ¿Qué me vendes mercader? Véndame algo chulo Alguna tecnología nueva Hierro Venga Te compro todo el hierro Así tenemos Y estaño Venga Te compro todo el estaño No, esto ¿Y qué te damos? ¿Qué te damos? Negociemos Negociemos Estos son de uno ¿Dónde está la bolita? A tope Esto siempre a tope Te regalo Te regalo uno No te regalo nada ¡Vamos! Buenos trueques Buenos trueques Adquirido material Ahí estamos Ahí estamos La carga de trabajo Es demasiado elevada ¿Por qué? ¿Por qué es demasiado elevada? Si somos 200.000 millones De personas en el mundo Tengo nueve Haciendo nada O sea que De productivo O sea Nada Vale, vamos a ver Y esto ya va a producir a tope ¿No? Venga, perfecto Pues ahora Ser más población Si es que estáis Estáis haciendo nada Mira Dos tíos ahora parados Todavía hay dos tíos parados Pues eso nos da pa tope El último animal ha muerto Cabra ¿Dónde ha muerto? Cabra ¿Aquí? Vale, pues que la recoja O sea, ha muerto Pues ya está Hacemos una batida de animales Y no Carga demasiado elevada Que no hay carga demasiado elevada ¿Dónde está la carga elevada? ¿Dónde está la carga? 117 ¿Por qué? Pues deja hacer un poquito más ahí Venga Si soy 200.000.000 y la madre Va Carga elevada Uy, luego Como la quilomolino, ¿no? Meten aquí Con el este del río Traca, 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 traca Trucu, truco, truco Bueno, bueno, bueno Van a tope ahora Van a hacer comida a tope ¿Vale? ¿Vale? Y a producir a tope Ahí Hacer herramientas Hacer herramientas Bueno, tuve que construir también Algún almacén más aquí Y otro por aquí Porque es que no Esto no daba bastos, ¿sabes? Y ahora ya Al hacer otro almacén Pues bueno Ya van repartiendo y demás Y bla, bla, bla Un nuevo humano 3 del tirón ¡Pam! 3 del tirón 78 de población ¿Cómo baja el trigo? El trigo baja ¿Por qué? Porque baja Pero no pasa nada No pasa nada Porque estamos ya en la última era ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Fortificaciones ¿Qué nos queda? Hornealpan ¿Qué nos queda? Fabricación de acero Vamos a tope Vale, ha llegado un mercader Y nos trae horneado Así que podemos ahorrarnos puntillos Por ahí Y darle caña Son 455 Y eso que la comisión es baja Pero ojito Vamos a tener que darle Para aburrir No pasa nada No pasa nada Mira, mira, mira Vamos a tope Mira, 455 Perfecto Ahora ¡Pum! Ya tenemos el horneado Desbloqueado Tecnología de horneado Así sí ¿Ves? Así sí Ya nos venimos aquí a construcción Le damos aquí a producción Y tenemos horno de pan Y el horno de pan aquí en medio Ahí Vamos Vamos a girar la cámara Ahí Como el antropo Ahí Le vamos a dar prio a este Y vamos a ver tranquilamente Cómo se hace La casucha Del horno de pan A ver Aquí lo tenemos Vale Vamos a ver cómo se hace Bueno, ven teniendo los materiales Empieza a llover No pasa nada Caen tormentas Seguimos poniendo la ciudad Juego en medio de 8 Mira, mira, mira Cómo hacen Ponen la piedra abajo Hacen el hornito Uno está ahí Mira, te gustan las tormentas No pasa nada Ya está Ya está El horno hecho En un momento Y así es como fabricamos un horno aquí A tope Bueno, gracias a hacer cervecita Cervecera Vamos a tener un puntito más Que gastar Ya solo nos queda hacer un clic En fortificaciones Y lo siguiente será Espera tener 20 Para hacer la fabricación de acero Y ya estaremos a tope Bueno, tecnología bloqueada Desbloqueada más bien Desbloquear la construcción De puertas reforzadas Y torres vigía Esto que significa Significa Que vamos a por fin A fortificar Las piedras Las puertas Las portacas Vamos ahí Fortificación de puertas Chavales Como crujen ahí a los caballos ¿Eh? Han dicho Hay carne Carne Que son muchos caballos Carne Y mira, mira Pimpa, pimpa Cómo fortifican No Cómo crujen a los caballitos Bueno, pues vamos a A ver cómo hacen Una puerta fortificada Evidentemente Quitan todos Los caballos de madera Y lo que van a hacer Yo me imagino que es Traer piedra ¿No? Traerán piedra Y la harán toda de piedra A ver, a ver, a ver ¿Qué le falta aquí? No le falta nada ¿No? Tienen todo A ver cómo lo transforman Vale, terminan de quitarlo Y ahora sí que les hace falta Hierro O sea, la van a hacer de hierro A tope O sea, ya ni piedra Hierro a saco Ata Venga Dale ahí a la puerta Y así empiezan a construir La puerta por fin Después de tres años Vamos Dale ahí Pimpa Pimpa Ahí se ponen dos Venga, hay que te cojo Hay que te monto Hay que te lo pongo Y viene a ser de madera Pero reforzada con hierro ¿No? Le ponen cuatro bisagras Y ahora ponemos Otros dos tablones Como antes Ahí estamos La reforzamos con dos bisagras Y listo ¡Hala! Lo que es los tablones Con cuatro bisagras Muy bien Pues ahora terminan las puertas Chavales A tope A tope con ellas Vale, y ahora vienen las torretas Vamos a dejar que acabe las puertas Y luego vamos a poner Las torretas Bueno, 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 bueno Lo que se me acerca Pero, 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 pero ¿Qué es esto, loco? ¡Madre mía! ¡Hala! Todos corriendo Todos corriendo a casa Bueno, hemos Por lo menos hemos frotificado La puerta Es que vienen ¿Cuántos vienen, tío? Son diez Como, o sea ¿Qué locura es esta? ¿16 son? ¿Son más de 16? O sea ¿No me pone número? ¡Madre mía, niño! Si parece que son más de 16 ¡Loco! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Chavales! ¡Todos a la puerta norte! ¡Aguantar que vienen! En tres Dos Uno Vamos a cerrar puertas Vamos a esperar a que vengan Los últimos de la zona sur Cerramos puertas El perro que va solo A lo yolo Les distrae Y bueno No dura mucho Uf, este ataque va a ser potente ¿Eh? Mira, dispara a través de las rindijas De la puerta ¡Qué bueno! ¡Ojo! Han tirado la puerta Nos invaden Salen por el hueco ¿Por qué salen por el hueco? Si tenéis la puerta enfrente Bueno, 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 bueno Que vienen dando duro ¿Eh? ¡A por lo de fuera! ¡A por lo de fuera! ¡Vamos! 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 Bueno, bueno, bueno ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Eso sí Se han cargado la puerta Vale, vamos a empezar A reforzar ya las torretas Por aquí Otra por aquí Le vamos a poner Una puertecita Por aquí Bueno, amigos Una de las últimas cosas Que nos quedan Es construir Las torretas ya avanzadas ¿No? Las puras de hierro Ya sabéis que esta gente Lo que hace primero Es quitarlas Luego le pondrá Me imagino Que cuatro cachos de hierro Como con las puertas Y haremos Unas fabulosas Y estupendísimas Torres Ahí vamos Vamos a darle prioridad Para que corran más Bueno, y aquí se ponen A construir la torreta Y efectivamente Van poniendo los palos Van poniendo las bisagras Para que duene un poquito más Le ponen cuatro palos Por dentro O bueno, la hacen de más altura Bien, bien, bien La forran con troncoto Más gordos No sé lo que he dicho ahí Pero se ha entendido Lo que viene a ser Tronco gordo Gordo De lo gordo, gordo Y a ver, a ver Y ya está, ¿no? No se ve tampoco Bueno Pues ya está Y en vez de dos personas Entran tres Vale Y bueno, y están más cubiertos Eso sí Se supone que dura Aguantan más, ¿no? Digo yo ¿Cuánto tiene de vida esto? 950 Y una de estas Suele tener 600 Bueno, pues ni tan mal Pues así son las torres Vamos Después de... Yo no sé ya cuánto tiempo Creo que hoy estoy grabando Durante... Mira, 57 minutos llevo yo Pues después de una horita larga Ya por fin hemos conseguido Los 20 puntos Y con una tormenta tormentosa Que quiera... Que no siempre asusta Pues nos vamos a ir A los 20 últimos puntos Que necesitamos Para la era del hierro Lo cual vamos a hacer La fundición Y con esto ya acabamos Desbloquea la producción de acero Un material duro y resistente Los cuales se pueden hacer... Ya no sé dónde se puede hacer esto Esto dónde se hace A ver ¿Qué nos ha desbloqueado? ¿Qué nos ha desbloqueado? Producción El horno Bla, 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 bla Las defensas las tenemos todas Mira, transporte lo tenemos todo El espíritu lo tenemos todo Las defensas lo tenemos todo La metalurgia la tenemos todo O sea, de hecho sería el... El herrero, ¿no? ¿Dónde estaba el herrero? ¡Herrero! ¿Dónde estás herrero, majete? Ja, uy, tío ¿Dónde hay un herrero bueno Cuando se le necesita? A ver Aquí hay un herrero bueno Vamos a hacer aquí el herrero Vamos a darle prioridad Vamos a darle a tope Y yo creo que con esto Ya tendríamos Pues todo prácticamente hecho, ¿no? Sería el herrero así El único que nos queda Y una vez que hagamos el herrero Ya por fin De hecho vamos a ponerle aquí Acabamos con el juego Llegamos a la edad de hierro Aguantamos todo Lo que tenemos que aguantar El poblado va estupendísimamente De hecho, mirad Mientras que van poniendo los materiales Como veis las gráficas de comida Van a tope Bueno, las del trigo Pues va por épocas, ¿vale? Ahora cuando recojan Pues irá subiendo Y demás Pero se mantienen Se mantienen ahí Esto es una ciudad próspera Va todo a tope Tenemos de todo Comida, saco Los almacenes O sea, llenos a rebosar Ahí a reinventar Mía con todo el grano La comida O sea, esto es un no parado Increíble Bueno, y aquí vamos a ver Cómo acaban de hacer La choza del herrero El cual nos producirá Acero con grandes espadas Más dobles Ahí, toledanos De los buenos Los mejores Y de los mejores Los superiores Y ahí lo tenemos La chozilla hecha Listo Y con esta super ¿Ve estás? Y con esta super choza Ahí vamos a activar Ahí a tope Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Y unidad a tope Ahí, darle a tope A tope Bueno, pues con esto Yo creo que ya no vamos a ir Ya tenemos todo hecho Tenemos todo el árbol De habilidades ya desbloqueadas Ya no hay más que hacer Más que sobrevivir Y sobrevivir Y sobrevivir Si no recuerdo mal Tenemos Bueno Consigue una unidad de bronce Consigue 100 poblaciones De 60% Y una unidad de acero Acero y bronce La vamos a hacer en breves Y ya está Es que no hay más No hay más No hay más Con esto se acabó Simplemente nos quedaría hacer eso Llegar a 100 Que es darle tiempo O sea, es darle tiempo A llegar a 100 Y de esto ha sido todo Espero que os haya gustado Downloads Van hasta aquí hemos llegado Lo hemos visto prácticamente todo Así que desde aquí Mira Y todo el acero ¿Ve? Ya se van desbloqueando Los hitos del acero Y todo Así que espero que os haya gustado No me entretengo más No me disperso más Y adiós Chao, chao